La historia se repite. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias conscupiscencias. Muchos proponen que las tinieblas intelectuales y morales prevalecientes durante la Edad Media favorecieron el esparcimiento de dogmas, supersticiones y la opresión de parte del papado, y que la difusión general del conocimiento y la aceptación casi universal de los principios de la libertad religiosa prohíben un reavivamiento de la superstición y la tiranía. Es verdad que una gran luz intelectual, moral y religiosa está brillando sobre esta generación. Desde 1844, la luz del cielo ha brillado desde la puerta abierta del templo de Dios. Pero debe recordarse que cuanto mayor sea la luz conferida, tanto mayores son los engaños y las tinieblas de los que rechazan la palabra de Dios y aceptan fábulas, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Satanás incitará la indignación del cristianismo apóstata contra el humilde remanente que conscientemente se niega a aceptar costumbres y tradiciones falsas. Cegados por el príncipe de las tinieblas, los religiosos populares pensarán como él y sentirán como él. La libertad de conciencia, que ha costado tanto sacrificio, ya no será respetada. La iglesia y el mundo se reunirán y el mundo le cederá a la iglesia el poder para aplastar el derecho del pueblo a adorar a Dios según su palabra. El decreto que se proclamará contra el pueblo de Dios en el futuro cercano es similar al decreto de Asuero contra los judíos en el tiempo de Esther en algunos aspectos. El edicto persa surgió de la malicia de Amán contra Mardoqueo. Mardoqueo no le había hecho daño a Amán, pero se había negado a alimentar su vanidad mostrándole la reverencia de vida únicamente a Dios. La historia se repite a sí misma. La misma muerte magistral que conspiró contra los fieles en épocas pasadas ahora se ocupa en obtener el control de la iglesia protestante, pero por medio de ella, condenar y producirle la muerte a todos los que adoren el sábado idolátrico. No tenemos guerra contra simples mortales, como podría parecer. No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potencias y gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra malicia espirituales en las alturas. Pero si el pueblo de Dios coloca su confianza en él, y por la fe depende de su poder, las artimañas de Satanás serán vencidas en nuestro tiempo de manera tan notable como en los días de Mardoqueo. Matinal desde el corazón de Elena Harmon de Juay.